El 6 de agosto El 6 de agosto de 1825 nació la República de Bolivia. Bolivia, como parte de su vasto territorio, poseía 400 kilómetros de costa sobre el Océano Pacífico. El 14 de febrero de 1879, 54 años después, el gobierno chileno presidido por Aníbal Pinto, ordenó la invasión del territorio de Atacama, por lo que Bolivia quedaría sin su costa, que le vinculaba al Océano Pacífico. En este documental, fruto de la investigación de mapas, documentos, cartas y diarios de Bolivia, Perú y Chile, y la participación de investigadores e historiadores bolivianos, intentaremos develar la verdad sobre uno de los hechos más dramáticos en la historia boliviana. Para entender, ¿cuáles fueron los motivos que generaron la guerra del Pacífico? ¿Hasta dónde debemos remontarnos? Sin lugar a dudas, la razón para esta invasión fue el valor que tenía, tanto la producción de plata de caracoles, como las alitreras de la región. Hasta 1842, todo Atacama había sido claramente de Bolivia, y eso se ha demostrado con mucha documentación. Sin embargo, a partir de entonces, va a haber como un avance chileno sobre estas tierras, buscando recursos naturales. Aparte de estos antecedentes de 1840, de la década de los 40 del siglo XIX, digamos, antecedentes inmediatos, tendríamos que ir mucho más allá, a la época de la colonia, cuando ya existe una rivalidad entre dos puertos, el puerto de Valparaíso en Chile y el puerto de Callao en el Perú. Cuando estos dos puertos, estas dos sociedades, están empezando a pugnar por tener la hegemonía de los mares por el tema del comercio. Entonces, ya en la época de la colonia, existen ya estas rivalidades, y bueno, esto va a ir siguiendo ya la época republicana con otros ingredientes, en este caso ya el descubrimiento del guano y del salitre, y de las bondades que tenían estas riquezas naturales. Chile se fundó en un territorio muy reducido. Al sur nunca habían pasado del río Biobío, donde seguían combatiendo con los mapuches. Al norte, Coquimbo era la última provincia nortina. Cuando se fundó, Chile se fundó con tres provincias, Coquimbo, Concepción y Santiago. Así dice su primera constitución de 1812. Y esa extensión territorial está ratificada en 1818 con la constitución que promulgó O'Higgins. Entonces, las posteriores constituciones dicen su límite norte desde o hasta que nunca son inclusivas, incluyentes, son excluyentes. El territorio costero más cercano a Charcas era Arica. Y esta figura geográfica al final va a pesar en contra de Bolivia, que incluso poco antes de la guerra del Pacífico, su población prefirió trabajar en Arica y no así en Antofagasta. Al crearse las repúblicas sudamericanas, cada una de ellas quiso establecer sus propias políticas e inmediatamente comenzaron los problemas, debido básicamente a dos realidades étnicas tan distintas. Por un lado, Chile, y por el otro, Perú y Bolivia. En Sudamérica, existieron razones geopolíticas muy importantes en la conformación de los estados. Sociopolíticamente, el Perú y Bolivia conformaban una misma nación que al sur tenía un enorme desierto. Las precarias políticas de estos países generaron un desconocimiento completo de su geografía y, por consiguiente, la falta de vinculación entre sus sociedades. Mientras tanto, la realidad en Chile era otra. En la región de los valles chilenos, muy al sur del desierto, se iba generando una sociedad muy diferente a la minería del norte, es decir, más orientada a la agricultura compuesta por familias de inmigrantes. Mucho antes, el político chileno Diego Portales había visto geopolíticamente este problema. En Chile, la naciente burguesía tenía las posibilidades de crecer o desaparecer. Según Diego Portales, el crecimiento de Bolivia y Perú anularían la naciente burguesía chilena. Los problemas comenzaron con el intento del mariscal de Cepita, don Andrés de Santa Cruz. Santa Cruz quiso la unidad de Perú y Bolivia mediante la creación de una confederación perú-boliviana. Pero la confederación nació con una base muy precaria y el papel que desempeñó Bolivia fue subalterno. Además, Argentina y Chile vieron a esta confederación como una amenaza. Hubo un movimiento nacionalista en el Perú que nacionalizó estas riquezas y prácticamente les cortó las posibilidades de generar grandes ingresos a estos inversionistas, a estos capitalistas y a esta gran masa de inmigrantes que trabajaba en las guaneras y en las salitreras. Un dato que es esclarecedor, más del 50% del presupuesto chileno entre 1873 y 1879 eran prácticamente ingresos de la explotación del guano en territorios peruano y boliviano, pero obviamente mucho más en el territorio peruano. Por ello es que cuando el Perú nacionaliza las riquezas, el principal perdidoso, el país que tiene mayores prejuicios es Chile. Y esa ha de ser la causa no declarada, pero considero principal para el estallido de la guerra posteriormente. Las riquezas que se descubrieron en Atacama y Tarapacá desencadenaron la guerra del Pacífico, porque Chile hasta la década de 1850 era un país muy pobre y esa tradición de austeridad la había conservado tanto en la administración pública como en su vida privada. Chile era el país más austero de la región, pero al descubrirse estas riquezas al norte, la población pobre y los empresarios de Chile se desplazaron al norte para realizar la explotación del guano y el salitre. ¿Qué es el guano? Guano, palabra de origen quechua, es el material formado a partir del excremento de las aves costeras. Existe la creencia de que las riquezas del guano y el salitre eran compartidas más o menos de forma similar o eran explotadas de forma similar tanto por el Perú como por Bolivia, lo cual es un clasosor. Me atrevería a decir que la diferencia en proporcionalidad entre lo que se hacía en el Perú y lo que se hacía en nuestro territorio litoraleño era aproximadamente de 10 a 1. Es decir, el Perú había desarrollado grandemente, además que sus yacimientos eran mucho más grandes, especialmente de guano, eran mucho mayores que los nuestros. En las islas Chincha solamente, por citar uno de los lugares, había permanentemente anclados entre 20 y 30 barcos que estaban cargando guano permanentemente. Sobre todo era un trabajo muy duro para obreros, más que todo en la parte del Tarapacá peruano. Los obreros que se dedicaban a ese trabajo durísimo eran gente que había perdido sus trabajos en otras regiones, que no les quedaba otra alternativa que dedicarse a la explotación del guano, una montaña de muy mal olor, pero de grandes riquezas, que despertó la ambición, sobre todo en Europa. Y bueno, también los culis chinos que llegaron también, ellos estaban muy dispuestos a trabajar en esta explotación de este mineral, en este caso de este mineral natural que era el guano. El guano era un material muy valioso debido a su aplicación en los fertilizantes y explosivos. Estas características se deben a que el guano posee elevadas concentraciones de fósforo y nitrógeno. Era muy grande la riqueza peruana y no tanto la boliviana en esa proporción. Esto hace que el Perú tenga prácticamente su economía totalmente dependiente de la explotación del guano y el salitre en menor proporción para el Perú. Pero aún así, con lo del salitre, también era mayor la producción peruana que la nuestra. En realidad, nuestro litoral era una especie de puente, solamente para, tanto para los migrantes chilenos como para los capitales chilenos. ¿Qué es el salitre? El salitre es una mezcla de nitrato de sodio y nitrato de potasio, con espesores de hasta los 3 metros. Se utilizaba principalmente en la fabricación de ácido y nitrato de potasio. Además, es un agente oxidante y es usado en la agricultura como fertilizante nitrogenado que puede reemplazar a la urea por su alto contenido en nitrógeno. En primera instancia, en Bolivia, no se ha conocido el tema de los beneficios que podía traer el guano y el salitre, sino hasta ya mediados del siglo XIX. Es por eso que más bien el Perú es el primero que inicia los procesos de explotación a partir de los años 40 del siglo XIX, particularmente en el departamento de Tarapacá. En el caso de Bolivia, pues esto se desconocía, de manera que son los capitales extranjeros y en este caso capitales chilenos, ingleses, los que empiezan a avanzar poco a poco para hacer este proceso de explotación del guano y del salitre. Otro de los usos estaba dirigido a la fabricación de dinamita, explosivos, juegos pirotécnicos y medicinas. El momento definitivo en la apetencia de los capitales chilenos y británicos fue el descubrimiento en el año de 1857 de las minas de plata en Caracoles. Por esta razón, se produjo un pequeño núcleo de riqueza en el desierto boliviano, explotado por chilenos. Revisando las listas de la época, en los más de 100 accionistas que tenía Caracoles, no figura ningún accionista boliviano. El Estado chileno se dio cuenta que el inicio de una guerra era la gran oportunidad para que Chile dejara la pobreza. Por lo tanto, se iniciarían políticas orientadas al armamentismo. Esos serían los antecedentes. Nosotros debemos estudiar que es desde esa época, desde 1842, que Chile empieza a invadir territorio boliviano. Es importante analizar cómo vieron Bolivia, Perú y Chile a las regiones de Atacama y Tarapacá. El Perú no valoró su región del Tarapacá porque ellos tenían una costa muy amplia. Entre 1850 y 1870, el Perú prácticamente vivió del guano de Atacama. Gracias a ello, se construyó el ferrocarril. Las ciudades más importantes ya contaron con alumbrado a gas. Se instaló la primera línea telegráfica y también se abolió la esclavitud de los negros y el tributo de los indios. Sin embargo, no desarrolló una mayor infraestructura en la zona. En contraste, para Bolivia, la región de Atacama era una tierra desconocida y por esta razón el Estado boliviano no le dio valor como costa marítima, porque los bolivianos accedían al Océano Pacífico por el puerto peruano de Arica. Pues era más fácil llegar a Arica que a Antofagasta. Además, Bolivia se encontraba en constantes luchas internas y vivía dentro de un sistema proteccionista y un sistema de libre cambio. En cambio, Chile, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, acrecentó mucho más su visión expansionista y esa fue la razón fundamental por la que los trabajadores chilenos fueron a ocupar toda esta región. Chile entró rápidamente en el sistema liberal con una presencia fuerte del Estado, desarrollando fuertemente el comercio y aprovechando todas las ventajas que les daba la posesión de una extensa costa para exportar el guano boliviano a través de empresas chilenas aliadas con capitales ingleses. El conflicto entre Bolivia y Chile está justamente en la dinámica que se le imprime a la Atacama vía capitalista y la estructura económica de Bolivia, que era semifeudal. Entonces, no puede atender, no puede estar al ritmo, a la velocidad que se dinamiza la economía de la Atacama. Nuestros gobiernos no fueron previsores, no miraron así a distancia lo que podía sucedernos. Ellos esperaban, como espera una novia, que llegue el novio y la despose, el capital extranjero, su concesionario le concede todo, pero el capital extranjero juega con la lógica del capitalismo. Ellos quieren la vía capitalista, pero no la comprenden, no comprenden esa lógica. Y ahí viene el batacazo, por ejemplo, de la guerra del Salitre, donde perdemos, porque ellos no comprenden la lógica. Negocios son negocios, ¿verdad? La guerra es una extensión del negocio. Simplemente se dirimen negocios en la guerra. Se define en el campo de batalla. Uno de los datos más reveladores de los censos poblacionales de la época nos muestra que en 1879 existían más bolivianos en Arica e Iquique que en Antofagasta. Tal es así que, estando ya en plena guerra del Pacífico, muchos batallones peruanos se nutrieron de soldados bolivianos. El gran héroe peruano, don Alfonso Ugarte, se refería de su batallón Iquique como sus cochabambinos. No hay que olvidar que en 1877, Bolivia había sufrido una gran sequía y hambruna y gran parte de Cochabamba no tenía que comer. Por lo tanto, muchos cochabambinos fueron a trabajar a los puertos peruanos y no a los puertos bolivianos, donde existía una creciente población chilena. En Bolivia, el liberalismo iniciado por el presidente José María Linares y seguido por Mariano Melgarejo, llegó tarde a la zona de la Atacama, pues Chile ya había desarrollado un sistema mucho más avanzado. Por eso envía Chile a su embajador, a su ministro Aniceto Vergara Albano, para que negocie un tratado. Y lo logró. Y Melgarejo seguramente también, no vamos a pensar que Melgarejo también era un hombre ignorante, sin duda que ha tenido que ser un hombre que tenía criterios, criterios, y tenía, era intuitivo, y dijo, bueno, esto hay que resolverlo. Y llegaron a resolverlo partiendo del desierto de Atacama en dos, el sur para Chile y el norte para Bolivia. Revisando los distintos mapas y la documentación de la época, fue un acierto el tratado de 1866. Una curiosa forma de explotación de los guanos y de los minerales de la zona, la medianería. Es una cosa realmente que parece que nunca se ha dado en otros países, una medianería de explotación. Y la medianería tuvo sus inconvenientes en la aplicación desde el inicio. Entonces había que resolver estos problemas. En eso se produce el derrocamiento de Mariano Melgarejo y el siguiente gobierno del general Morales establece nulos todos los actos de ese gobierno. Pero eso explotan los chilenos. Y dicen, bueno, se anularon el tratado de 1866. Entonces, no es así, porque la misma norma dice, excepto aquellas disposiciones que no puedan ser anuladas por la vía judicial. Y un tratado no puede ser anulado por vía judicial. Entonces, los tratados se mantenían incólumes y seguían vigentes. Pero era otro gobierno y Chile quería asegurarse que el límite del paralelo 24 se mantenga. No es extraño que al señor Morales lo hayan asesinado. En primer lugar, él dijo, todos los actos administrativos de Melgarejo quedan nulos. Y muchos de los acuerdos de Melgarejo eran con Chile. Desde el gobierno de Morales, cuando le habían dicho nunca más al gobierno dictatorial de Melgarejo, las políticas que se siguieron después del asesinato de Morales eran muy, muy similares y en algunos casos corregido y aumentado a lo que hizo Melgarejo. Por ejemplo, el tratado de 1874, este tratado de paz definitivo entre Bolivia y Chile, por ejemplo, es el mismo tratado de medianería, pero le han añadido y lo han corregido y lo han mejorado. Entonces, había mucha resistencia en 1874. Para mí, el héroe de la época es Julio Méndez, porque escribió un tratado, un pequeño folleto, donde advertía que Bolivia iba a perder por dos razones. Que no tiene capital y no tiene trabajo en la costa. O sea, Bolivia no tiene un ahorro interno suficiente, pero tampoco tenía una mano de obra que pudiera desarrollar las actividades en la costa. Mariano Melgarejo fue uno de los dictadores bolivianos más despóticos en la historia boliviana. Y muchas de las medidas que su gobierno imprimió, sobre todo los referidos a la política internacional, fueron funestas para el país. Sin embargo, el tratado de 1866, aún en la actualidad, es muy discutido. La historiadora María Luisa Sux cree que el tratado de 1866, firmado en el gobierno de Melgarejo, tenía por objeto fijar cuál era el límite que quedó en el paralelo 24, por lo que era fundamental crear una nación con fronteras bien definidas. El problema de límites se creó posteriormente en relación a esto. Y Melgarejo trató de solucionar este problema. Yo considero que con una medida acertada de fijar finalmente un límite, pero acompañado de una medida desacertada, que era el tema de la medianería. Posteriormente, el ingreso chileno de capital chileno y de población chilena se va a ser mayor. Y ya en la década del 70, prácticamente era una hegemonía chilena en toda la región de Antofagasta. Y se firma el tratado de 1874, que establecía, dejaba de lado la medianería, pero sí establecía el compromiso de Bolivia de no aumentar los impuestos. Se llegó a un acuerdo de hacer un tratado de límites. Y en ese tratado se fijó una frontera en el grado 24, pero como la mayor riqueza estaba entre el grado 23 y 24, sobre todas maneras, se estableció que ese grado sea compartido por ambos países. Chile ya tiene proyectadas las fases de la guerra que están a punto de desencadenar, como lo dijo en su discurso años más tarde en el Palacio de Pizarro de Lima, el general chileno Manuel Baquedano. Nuestra campaña ha comenzado con la toma de Antofagasta el 14 de febrero de 1879, y termina hoy, 14 de enero de 1881, con la posesión de Lima en nombre del gobierno y la nación chilena. El Estado chileno compró sus buques blindados con mucha anterioridad a la guerra. La compra de buques blindados de un país a otro se realizaba y en la actualidad se lo sigue haciendo con un encargo previo. El Perú estaba gobernado por el presidente Manuel Pardo y Lavalle. Este mandatario llegó a pensar que el Tratado de Alianza Secreto, filmado con Bolivia en 1873, era suficiente argumento para disuadir una agresión chilena. ¿Por qué Perú y Bolivia firmaron un Tratado de Alianza Defensiva? Cuando Bolivia, hacia los años 60, cuando Chile había ocupado las guaneras de Mejillones, que estaban en pleno territorio nuestro, Bolivia había querido declarar la guerra a Chile, y busca Bolivia la alianza. Efectivamente, Bolivia la buscó en los años 60, a principios de los años 60. Busca una alianza no solamente con el Perú, sino también con la Argentina. Y es la oportunidad que el Perú no quiso saber, y la Argentina menos. Viene después el problema de las Islas Chinchas, la guerra con España, y aparece una triple alianza, prácticamente, entre Chile, Perú y Bolivia, en la cual nos estamos defendiendo una agresión imperialista de un país europeo, que es España. Entonces, este hecho hace que se atenúe el problema ese. Pasa la guerra con España, y hacia los años 70, a principios de los 70, cuando está dándose la nacionalización, el estanco que habíamos mencionado hace rato, de las riquezas peruanas, en fin. Y ya existe una gran masa migrante chilena, que ha estado trabajando en las guaneras y en las alitreras peruanas, mucha menor cantidad en nuestro territorio, pero de todos modos también importante. Cuando se da esta situación, no es Bolivia ya la que busca la alianza. En realidad, acontece que estaba retornando de Europa el general Adolfo Ballivian, para hacerse cargo de la presidencia de la República, está pasando por Lima, y es el Perú que ha visto que se ha encontrado prácticamente ya en minoría de medios, con posibilidades de confrontarse en una batalla naval con Chile, por su descuido. Chile ha contratado modernos blindados que están siendo fabricados en ese momento en Europa, es comentado esto en los niveles de gobierno, y el presidente Pardo decide buscar una alianza. Se acuerda que los bolivianos habían buscado antes una alianza, y aprovechan el paso de Adolfo Ballivian para plantearle el asunto de la alianza. Y Ballivian llega a La Paz ya con ese criterio, plantado en su mente, y se produce el Tratado de Alianza. Por lo tanto, cuando se firma en 1873 el Tratado de Alianza Defensiva entre Perú y Bolivia es una iniciativa esta vez peruana. Pocos años antes a la Guerra del Pacífico, uno de los asesores del presidente peruano Manuel Pardo y Lavalle le informó que Chile había comprado dos buques blindados. El presidente Pardo manifestó, yo también he hecho construir dos blindados que se llaman el Buenos Aires y el Bolivia. lo que nos muestra a un presidente peruano totalmente confiado en que esta alianza sería suficiente para enfrentar una posible invasión chilena. Un poco después la Argentina se negó. Incluso hubo un manipuleo diplomático chileno en el Congreso río Platense para que no se apruebe en el Parlamento argentino el Tratado de Alianza. De ese modo, la Argentina no entró, pero fue un costo enorme para Chile. Es decir, el hecho de que la Argentina se libere de las palabras, de las conversaciones, de las intenciones previas que habían habido de ingresar a ese Tratado de Triple Alianza le ha de costar a Chile muchísimo hasta el día de hoy. Es decir, la Argentina le puso como precio a Chile para no ingresar en la alianza el apoderarse y tener las manos libres en la Patagonia, para lo cual tenía títulos Chile y tenían títulos la Argentina. Entonces, a consecuencia de ello viene el problema geopolítico que se ha planteado ya en el siglo pasado, perdón, el siglo XX y que se ha de agravar el siglo XXI por la presencia argentina en el territorio continental de la Antártida merced a los territorios que consiguió sin combatir en la Guerra del Pacífico. En la actualidad, existen algunos historiadores peruanos que son de la corriente de que el Perú entró a la guerra por causa de Bolivia y por cumplir el Tratado de Alianza. ¿Es correcto afirmar esto? Totalmente reputable, porque el avance chileno fue a Atacama y a Tarapacá de la misma manera, inclusive a Tarapacá, con muchos más intereses. Y en ese sentido hay que recordar que en Tarapacá se producía cuatro veces más al litre que en Bolivia y que las mismas empresas inglesas, sobre todo la Casa Gibbs, estaba dentro de Tarapacá, al igual que en Atacama. Entonces, el Perú, por algo hizo el Tratado de Alianza, porque el peligro era para ambos países. Ambos países ya habían estado siendo invadidos paulativamente por el capital y la mano de obra de Chile. Y cuando Chile, cuando Perú decidió cambiar su política y nacionalizar el salitre, más bien ellos nos influyeron para que nosotros también hagamos políticas más estatistas respecto al salitre. Así que definitivamente Perú entró porque había un peligro común. No solamente Atacama, era el objetivo de Chile, sino Tarapacá. La postura del presidente boliviano Hilarion Daza es muy difícil de analizar, aún en la actualidad. ¿Por qué decretó el impuesto de 10 centavos? ¿La medida de Daza sólo contemplaba la política interna sin pensar en la política exterior? Para Bolivia, el contrato firmado en 1873 con la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta aún no estaba vigente, porque de acuerdo a la Constitución Boliviana, los contratos sobre recursos naturales debían aprobarse por el Congreso. Ello se hizo por la Asamblea Nacional Constituyente Boliviana mediante una ley del 14 de febrero de 1878, a condición de que se pagara un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado por la compañía. De acuerdo con la versión chilena, el cobro de impuesto de 10 centavos sobre quintal exportado violaba el artículo 4 del Tratado de 1874. Fue una medida más política, de política interna, que una medida pensada en términos de relaciones internacionales. Desde el punto de vista jurídico, indudablemente, Bolivia no debería haber lanzado esto porque se había comprometido por un tratado internacional. Sin embargo, era una forma de sentar mayor soberanía, a pesar de que se había comprometido a esto. Yo creo que no fue una medida muy bien pensada para esto. Se buscó fortalecer el poder interno de Daza, pero le dieron el pretexto al gobierno de Chile para que asuma esta posición que era algo que ellos ya veían venir y que estaban muy bien preparados. Se establece una seguridad para ellos para que durante 25 años el gobierno de Bolivia no pueda incrementar los impuestos de exportación que a esa fecha se cobraban. Esto hay que comprenderlo bien. Habla el tratado de impuestos que no se podían elevar impuestos que a esa fecha se cobraban. Entonces, todos han interpretado como si el impuesto de los 10 centavos hubiera sido un incremento. porque el impuesto de los 10 centavos no era un impuesto de carácter general sino específicamente para la explotación de la compañía de salidos y ferrocarril antifagasta. no era de carácter general. Y cuando han interpretado esa disposición del artículo cuarto del tratado de 1874 lo han hecho en forma independiente sin relacionar con el contrato transaccional que el gobierno había firmado con la compañía de salitres en 1873 el 27 de noviembre. También la base cuarta de ese contrato establecía que la compañía de salitres exportará el salitre libre de impuestos fiscales y municipales. O sea libre de todo gravamen. Era una exportación gratuita. Entonces este contrato debía ser aprobado por el legislativo y por todas estas cuestiones políticas internas recién se lo llegó a aprobar en febrero de 1878 14 de febrero también pero se lo aprobó a condición de que la compañía pague 10 centavos en quintal de salitre exportado. Pero el salitre se exportaba gratuitamente entonces los 10 centavos no son un incremento no son un aumento de impuesto que tan fraudulentamente los chilenos han manejado eso a tal extremo de que nos han convencido a los mismos bolivianos de que realmente nosotros habíamos incumplido el artículo cuarto del tratado de 1874. El 17 de noviembre de 1878 el gobierno en la ciudad de La Paz le ordenó al prefecto del departamento de Cobija quisiera efectivo el impuesto de 10 centavos establecido por la ley de 14 de febrero posteriormente en 1 de febrero de 1879 el gobierno de Hilarion Daza rescindió el contrato suspendiendo los efectos de la ley de 14 de febrero de 1878 y decidió reivindicar las salitreras detentadas por la compañía de salitres y ferrocarriles de Antofagasta y rematar estas últimas para cobrar los impuestos que no se habían pagado desde un año antes el remate debía realizarse el 14 de febrero de 1879 el Perú había nacionalizado el salitre había tomado medidas drásticas para el mejor aprovechamiento del salitre y influyó para que Bolivia haga algo semejante o por lo menos tome medidas para el mejor aprovechamiento de esta explotación también por el interés de no ser perjudicado en cuanto al precio porque el precio del salitre producido en Atacama estaba mucho más barato que el de Tarapacá pero indudablemente no es la única razón la otra razón es que también hay una presión de los diputados por el litoral es una presión de la región y bueno hay un ambiente también en el país que establece bueno por qué la explotación del salitre no va a redituar nada para el país entonces se puede decir también que hay una línea nacionalista en ese sentido de un mejor aprovechamiento del salitre pero además si Daza se animó a tomar esta medida en pleno conocimiento que el litoral estaba prácticamente desguardecido es porque tenía la certeza que iba a contar con el apoyo del Perú e inclusive con la Argentina porque si no la medida sería muy indudablemente muy poco pensada en el sentido de lanzarla y después no saber cómo aplicarla creo que esas son las tres razones la alianza con Perú Argentina la influencia del Perú y también la presión interna para la nacionalización paulatina del salitre ya desde el 6 de enero de 1879 el buque chileno blanco encalada se encontraba anclado frente del puerto de Antofagasta la presencia de un barco chileno en aguas bolivianas fueron suficiente motivo para visualizar que pronto existiría un conflicto armado el tema del barco del buque blindado blanco encalada es tal vez el que nos debe llamar la atención en cuanto a que ya a mediados de enero de 1879 el buque blanco encalada estaba ya anclado en aguas territoriales bolivianas estamos hablando en una época en que se conocía como la diplomacia de las cañoneras la época de los bloqueos cuando un buque estaba en la bahía estaba en los puertos de otro país era sinónimo de que iba a existir un conflicto armado y vemos este buque blanco encalado a este blindado que estaba ya anclado en en la bahía de mejillones y esto nos muestra que había una intención que hizo el gobierno que no hizo el gobierno bueno eso es también para el análisis en mi criterio Daza ya sabía obviamente sabía él de la invasión mucho antes de que venga la invasión de febrero él ya sabía ya estaba lo del barco que había estado desde los primeros días de enero fondeado frente a Antofagasta aguas territoriales era un acto de agresión él sabía había festejado su cumpleaños precisamente en enero con una cadena de fiestas toda una semana de festejos y él pero antes sabía que iba a haber el problema con Chile desde el momento en que se había lanzado esa política de generar más recursos para el horario nacional por la vida impositiva especialmente en lo que hace al litoral él sabía por lo tanto como sabía que iba a haber el conflicto seguramente ya tenía una idea de maniobra que es lo que él pensaba hacer teníamos la alianza con el Perú Daza se confiaba tanto en la alianza con el Perú como los peruanos se confiaron tanto en la alianza con Bolivia lo cual es obvio ¿qué asumía Daza que iba a ocurrir? que iba a ir con su ejército que Chile iba a agredir y él iba a ir con su ejército al Perú y la escuadra peruana lo iba a llevar con su ejército seguramente con grandes desfiles grandes despedidas etcétera lo iba a llevar muy audaz y valientemente hasta el litoral y él iba a hacer batallas en nuestro territorio él en ningún momento pensó en hacer el camino vía Oruro Uyuni pero esa vez era Pulacayo Huanchaca San Cristóbal Chiu Chiu llegará por San Pedro de Atacama llegará acá nunca había pensado por ello es que él espera tranquilo incluso cuando llega la noticia del desembarco chileno en febrero es interesante ver la prensa de la época de esos meses entre enero febrero de 1879 la prensa que tenía un corte un tiraje muy poco y bueno estaba muy dispersada esta opinión pero se puede ver en los periódicos de esa época en los distintos periódicos que por lo menos circulaban en La Paz que no hay una nota de alerta no existe una algún artículo algo que haga ver que se acercaban tiempos difíciles que por ejemplo se hable de que el buque blanco entrado ahí estaba angrado en aguas territoriales bolivianas lo que se ve en esos periódicos inclusive son anuncios de festejos por el carnaval que ya se venía alquileres de disfraces por ejemplo de arlequines de pierrot que eran los trajes de moda de esa época para el carnaval pero no revisando la prensa no hay ninguna voz de alerta sobre el tema de la invasión chilena antofagasta que iba a ser el 14 de febrero día 13 de febrero jueves el encargado de negocios de Chile Pedro Nolasco devolvió sin respuesta la nota de explicaciones de la cancillería boliviana y exigió la devolución de sus pasaportes saliendo precipitadamente ese mismo día de la paz día 14 de febrero viernes el viernes 14 de febrero de 1879 se produjo la toma de antofagasta en la madrugada de ese día sorpresivamente echaba sus anclas en la rada del puerto boliviano de antofagasta el acorazado almirante Cochrane y la corbeta O'Higgins que traían las fuerzas chilenas de desembarco con el objetivo de ocupar militarmente el indefenso puerto de antofagasta el ejército de invasión al mano del coronel de artillería Emilio Sotomayor y la rotería leccionada inició los primeros abusos en contra de los pocos habitantes bolivianos la bandera que se hallaba izada en la policía es salvada por una niña de 14 años de edad Genoveva Ríos bueno el momento en que se había realizado ya la el desembarco en antofagasta los pasajeros de un barco de un vapor amazonas llegaron a Tacna y de Tacna de acuerdo a lo que dicen los registros de historia se envía en mis áreas estaba el cónsul Manuel Granier allá y envía un mensaje el primero con el mensajero Pedro Ramos un extraordinario un propio se llamaba entonces un correo extraordinario cuyo contrato consta en la cancillería y estaba condicionado a tres días de entrega este mensajero Pedro Ramos llega el sábado de carnaval aquí a La Paz y le comunica con la nota a la cancillería el canciller era don señor Dorio Medina y le hace entrega del documento con entrega de 50 soles que era el saldo que había que cancelarle por eso consta el documento en la cancillería entonces este mensaje llegó el día sábado antes del carnaval obviamente el canciller el canciller de la república le entrega la secuencia al presidente de la república no solamente envió Granier un mensaje envió varios mensajes son cuatro los documentos que tienen en la cancillería en esos días o sea el mismo día por ejemplo vuelve a enviar en la noche otro mensaje entonces quiere decir que Daza sabía por demás la noticia pero esta noticia es conocida por el gobierno no conocida por el pueblo actualmente estos contratos probatorios se encuentran en los archivos manuscritos de la correspondencia consular de la cancillería día 16 de febrero domingo el puerto de mejillones y las minas de caracoles son ocupados simultáneamente por las fuerzas chilenas de ocupación a las 4 de la tarde llega al puerto de Antofagasta el vapor inglés Amazonas enarbolando la bandera boliviana que después fue cambiada por la chilena el prefecto del departamento del litoral coronel Severino Zapata y demás autoridades junto a muchas familias bolivianas tomaron ese vapor para salvarse de la furia de los trabajadores chilenos el vapor Amazonas zarpó al cubrirse la noche día 25 de febrero martes de carnaval a las 11 de la noche llega a la ciudad de La Paz el estafeta Gregorio Colque trayendo desde Tacna la noticia de la invasión del litoral boliviano día 26 de febrero miércoles de ceniza los pocos bolivianos que conocían de política exterior no se sorprendieron con la noticia oficial tropas chilenas habían ocupado Antofagasta el 14 de febrero de 1879 recién el 26 de febrero de 1879 miércoles de ceniza el presidente Hilarion Daza declaró a la patria en peligro dictó estado de sitio y concedió amnistía general y absoluta el mensaje que llegó al presidente Hilarion Daza a las 11 de la noche del 25 de febrero martes de carnaval es hasta nuestros días uno de los episodios más polémicos de la historia boliviana el presidente Daza supo o no supo de la invasión chilena sin embargo es necesario puntualizar que no solo fue el presidente Daza el que sabía o no sabía de la noticia sino también todo su gabinete desde 1879 y hasta nuestros días existen dos corrientes dentro de los historiadores e investigadores bolivianos unos que justifican Daza y otros que condenan su actitud el concepto del famoso chasqui que viene corriendo a la ciudad de la paz trayendo la noticia de la invasión y llega el martes de carnaval por la noche a las 11 de la noche algunos historiadores también se refieren como al estafeta gollo pienso que va trasciende ya a lo idílico a lo hermoso en la composición de algo novelesco de un chasqui corriendo pero tenemos que ser claros en esto y bueno estamos viviendo ya en la guerra pacífico los inicios ya fines del siglo XIX una época en que ya no se manejaba ni en Perú ni en Bolivia el sistema de chasquis existían dos tipos de correos el correo propio y el correo extraordinario habían tres empresas por ejemplo estaba documentado esto en la paz de tres empresas de correos entonces esa visión que tenemos del famoso chasqui corriendo eso está tal vez más para la época del imperio incaico pero ya hablando seriamente del tema fueron los correos los que ya alertaron al presidente Daza y a su gabinete de la invasión a Antofagasta ahora estamos hablando de que el buque el brindado el blanco encalada está anclado en aguas territoriales bolivianas a mediados del mes de enero la noticia de la invasión se la produce ya en La Paz el 25 de febrero estamos hablando más de un mes de que esta noticia se supo y una prueba muy interesante es que por ejemplo cuando ya en 1880 termina la batalla del Alto de la Alianza cinco días después de la derrota de la batalla del Alto de la Alianza el pueblo en Bolivia ya sabía de esta derrota entonces son cinco o seis días lo máximo que debía haber durado este aviso de la noticia de la invasión no sólo fueron los festejos del carnaval de 1879 sino también una semana de festejos realizado un mes antes pues el presidente Hilarion Daza fue homenajeado por el pueblo con motivo de su cumpleaños Daza cumplió 39 años de edad el día 14 de enero los festejos duraron una semana y aún existe en la actualidad un programa impreso de festejos las actividades de este programa eran 21 cañonazos misas de acción de gracias en la catedral corridas de toros retretas y fuegos artificiales en la plaza de armas conciertos veladas literarias y zaraos en el teatro municipal Daza era muy popular entre la población y la gente se adhirió a estos festejos con mucho entusiasmo mientras que frente al puerto de Antofagasta se encontraban anclado el buque chileno blanco encalada la imagen de Daza ha sido muy vilipendiada digamos por la historiografía y creo que habría que volver a analizarla desde una diferente perspectiva por un lado se encuentran datos por ejemplo de la forma tan prevendalista que tenía con el ejército con los colorados por ejemplo era una relación absolutamente familiar inclusive y era el apoyo de los colorados el que le daba la fuerza entonces podría pensar que sí era un sistema político antiguo digamos de tipo antiguo donde la relación personal las redes sociales eran las que las que se las que solventaban este poder podemos ver podemos ver también que si bien se ha demostrado que no es cierto que estuviera festejando el carnaval y que por eso se perdió Antofagasta cosa que se ha dicho mucho que es uno de los mitos históricos más utilizados indudablemente la relación que tenía Daza con la población de antiguo de una forma así de tipo antiguo implicaba la organización de fiestas se tienen datos por ejemplo de cómo fue el cumpleaños de Daza con fiesta de tres días ese tipo de cosas que nos podrían mostrar un tipo de gobierno que digamos es de tipo caudilista frente a esta visión de caudillo de Daza hay que analizar otra poner otra mirada por ejemplo con que en 1878 se lanzó se promulgó una nueva constitución política del estado de corte liberal entonces esto nos pone como en una duda decir bueno Daza era un típico caudillo o más bien apoyó que se pueda debatir y que pueda salir una nueva constitución constitución que además estuvo vigente prácticamente hasta la tercera década del siglo XX yo creo que Daza fue una cosa y la otra si hubo actitudes de tipo clientelista paternalista propias de un sistema caudillista él buscaba ser un nuevo caudillo pero también supo adaptarse a los cambios que se habían dado en la década promoviendo y aceptando una nueva constitución que iba a limitar precisamente el caudilismo día 28 de febrero viernes partes oficiales dan cuenta de la invasión chilena al litoral boliviano se declara la patria en peligro Antofagasta en poder del araucano eran los titulares del comercio diario paseño que confirmaba lo que todos temían Bolivia había sido invadida grupos de gente se agolpaban en las esquinas para compartir su indignación y preocupación otros corrían a la plaza de armas de la paz en busca de nuevas noticias las mujeres con el llanto atravesado en la garganta ingresaban a las iglesias para intentar disipar con sus oraciones el rumor de guerra viva Bolivia muera Chile era el grito que se hacía escuchar cuando la indignación no podía ser contenida día primero de marzo sábado se declara el ejército boliviano en campaña y se llama a la guardia nacional el gobierno decreta el embargo bélico de los capitales muebles e inmuebles de súbditos chilenos interdicción y expulsión de aquellos día 2 de marzo domingo después de una solemne misa de campaña en la plaza de armas actualmente plaza murillo de la ciudad de la paz se pasa revista al ejército que renueva el juramento de fidelidad a sus banderas y estandartes día 3 de marzo lunes en buenos aires y otras poblaciones argentinas se producen grandes manifestaciones de protesta contra chile aclamando a bolivia la argentina se esperaba que sea parte de una triple alianza y si la argentina una manifestaciones contrarias a los hechos de chile pero no se manifestó de con la fuerza que que se esperaba inclusive de poder intervenir directamente porque la argentina calculó que bueno si chile estaba distraído con toda esta guerra del norte pues ellos podían aprovechar para sus problemas en el sur día 6 de marzo jueves se abre una colecta pública para la compra de armamentos con tal entusiasmo que son las niñas del colegio de ducandas las primeras en depositar sus óvolos el patriota ciudadano ex coronel de artillería vicente escarruns obsequia el ejército rifles remington con su respectiva dotación día 9 de marzo domingo en la ciudad de sucre se efectúa una grandiosa manifestación y se constituye el comité de la defensa nacional día 14 de marzo viernes el jefe de la defensa del pueblo de calama doctor ladislao cabrera recibe al parlamentario chileno ramón stitch que pide la rendición de esa plaza ladislao cabrera jefe de ella contesta negativamente señor parlamentario defenderemos la integridad territorial de bolivia hasta el último trance el día domingo 23 de marzo de 1879 135 ciudadanos bolivianos mal armados mal equipados pero con la moral muy alta y el deseo de resistir escribirán la primera página del heroísmo en la historia de la guerra del pacífico 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 Gracias por ver el video.